Siento pena Pena porque te quise De veras Rabia porque te di Lo que nunca Imaginaste un día De ver Todo el mundo A tus pies Siento lastima Porque yo sé que Tú me extrañas Lo noto en tu voz A veces que llamas Porque yo sé que Sufres con él Aunque finjas ser fiel Mira si yo te Conozco bien Que me atrevería Que no duras Como él Un fin de semana más Sin que extrañes el fiel Todas mis caricias Que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que no parás mi puerta Yo que te conozco a ti Que me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Que me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco bien Yo que te conozco a ti Que me atrevería a decir Que estás arrepentida Mira si yo sé Que me atrevería a decir Que en las noches Al dormir Me imaginas como a ti Deborando como el mar Toda tu malicia Yo que te conozco bien Yo que te conozco bien Yo que te conozco a ti Yo que me atrevería a decir Que estás arrepentida Ay yo Yo que te conozco bien Mirándote a los ojos Se responden mis porcas Me inspiran tus palabras Y mi casa Hasta en tu piel Qué tierno amor Mi devoción Inicia a ser mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Y dice Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo Que tenías que llegar Después de la tormenta Que en tu pecho Puedo anclar Y ser más Y adorabuena Y por bandera Y por bandera Mi ilusión Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Estar contigo Porque tú eres una bendición Porque tú eres una bendición No tengo duda De mi devoción Valió la pena Que valió la pena Estar contigo Amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujeres Mi dulce sentimiento Mi dulce sentimiento Mi dulce sentimiento Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Pa' eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar pa' cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor es una mentira vete y sé feliz No te preocupes porque voy a andar mejor sin ti Anda baby dile a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Y está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta pa' la vuelta Voy a amarrar a todas las que anden sueltas De vuelta pa' la vuelta Me voy a levantar hasta las que anden muertas De vuelta pa' la vuelta Tramba trampita está descubierta De vuelta pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúlpame de tus dolores El papel de víctima siempre tiene defensores Al que mienten la adoran Al que dicen la verdad la horca Felicidades de ganar tu Oscar Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son tres tíos nocturnes Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta Ojo que no ve, corazón de qué Sé que no te vi, tu mentira yo me la sé Pensé que eras perfecta, ahora por reconocer Que tu único defecto fue la fe Ya sé, bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Andi, ve, dile a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Y es tan claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda, dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no si este aquí Crazy ¿Qué, qué? Yangy Dale Fuego Esto es para la historia de Ovidos Ataca, Puerto Rico Puerto Rico De aquí para el mundo Ya no debes venir aquí Ya no eres bienvenida aquí Ya no eres bienvenida aquí Es el anillo, el pinchi ring, ring, ring Ya no eres bienvenida aquí Barrio Vero City, pa' todas las nenas pretty Ya no eres bienvenida aquí No díselo Clemente porque tenemos suena Si es verdad que quieres tú dejarme ya Pues vete Es como una niña de razón No expliques Con el tiempo verás Que este amor que te dabas Es más duro que nada Ya te atrever dirás Ya no entiendes a explicar tu decisión Ya vete O te invitas de mi pobre corazón Y mala suerte Con el tiempo sabrás Que jamás te mentí Que todo lo que vi Fue solo por amor Si te vas, si te vas Donde quiera que estés Que tú escucharás Y me inspirarás a ganar Si te vas, si te vas Si te vas, sin amor vivirás No es más fácil de considerar Quiero que no te invitas Ya no entiendes a explicar tu decisión Ya vete O te invitas de mi pobre corazón Que mala suerte Con el tiempo sabrás Con el tiempo sabrás Que jamás te mentí Que todo lo que vi Fue solo por amor Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me inspirarás Si te vas, si te vas Sin amor, ni vida Pues no es fácil de considerar Quiero tu ventura Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me inspirarás Si te vas, si te vas Sin amor, vivirás No es más fácil de considerar Quiero tu ventura Si te vas, si te vas Tu cielo perderás Sus mil estrellas Y te arrepentirás De que irás sin azul y prima Si te vas, si te vas Mi canto escucharás Y tú recordarás Y aunque seas con otro Por mí llorarás Tú verás Si te vas, si te vas Carina tan inmenso Como el que te digo No encontrarás Habrá que te dejarás Y poema Pero yo te amé Solo porque tú verás No encontrarás Kiki ¡Aídame! ¡Liado! Baglitos ¡Liado! 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 Sigue. 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 I don't think I'll ever perform that song again. This is the last time I'm gonna sing. I don't think I'm ever gonna do it again. I think you heard it here for the last time. Thanks for being a part of it, guys. Anyway, wanna have a good time? I don't know. I don't know. How do you segue into like... Oh, righty. Yeah. This is... This is just... This is a good time. I'm gonna go to the sea. This is just a good time. This is just a good time. This is just a good time. Que no tiene otro lugar Que tu corazón y el mío La rutina tal vez Que me sigo sin ti Para aprender a querer Que no comprendes mi bien Que no basta con la piel Para llorar el vacío ¡Dá la vuelta y vete ya! Hoy te doy la libertad Y devolará lo que quiera Algún día tú verás Qué difícil es aquía Que en tener su vida entera Y mientras tanto, mi amor Yo guardaré mi tristeza Pero es una verdad Que no tiene otro lugar En tu corazón y el mío Si te pide el corazón una nueva ilusión Vete ya Vete y que se vaya contigo este amor Que yo sé muy bien que muy pronto tú me vas a extrañar Vete ya, vete ya, vete ya donde quieras Te doy la libertad Si no me quieres tú te lo pierdes Amor que te vaya bien Si te olvidaste de mi mente yo no te dejé Quien te da su vida entera y te entrega el corazón como Luis Señor Oh, oh, oh Y te da su vida hé Vete y que te va a extrañar Vete y que se vaya puntuela Que yo sé muy bien que muchas gracias Toma tu vida contigo este amor Que yozdé y que se vaya contigo este amor Cuanto te olvidaré Pena, valió la pena Pena, valió la pena Pena, tremita pena Pena, valió la pena Una de mis favoritas De repente te da Por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quién es el que en verdad Sabía hacerte pedir Pero se te olvidó Que a marcharte De aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías Tu vida Muy aparte Sé que encargaba De la mía Con coraje Y logró conquistarme Y a ese alguien Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente De repente te da Por romper A llorar Por decir que jamás Me pudiste olvidar Pero se te pasó Que al marcharte De aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien De detalles bien Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías Mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como Yoli Como Yoli De su vida De su cuerpo Y de sus noches Confieso Me enamoré como un niño Y siento Que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia Hasta calmar Hasta calmar Hasta ayer Hasta ayer Y perdona usted señora Fui dueño Fui dueño de su alcove De su almohada La tuve beso Para calmar Para calmar El sufrir Hasta ayer Hasta ayer Mi dulce dama elegante Supe que tiene otro amante Al que quizás Con el tiempo Viera lo mismo Que a mí Eso Me enamoré Crazy Cripe que tiene otro amante Trabaja Trabaja ¡Gracias! 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 ¡Es la guitarra que se oiga para Mario Gineo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta próxima canción es una de mis favoritas, definitivamente. Si la conoce, encántenla conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me la llevé a mi jardín para cuidarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que nunca se vaya. ¡Suscríbete al canal! 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 Y da todo mi tesoro Por eso regreso borracho de angustias Que lleno de besos y caricias unos días Pero estás dormida, no sientes caricias Ay, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi agua Pero estás dormida, no sientes caricias Ay, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi agua Más luego despierto, tú no estás conmigo Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contar Imagínate Empieza ya mujer No tengas miedo Quizás para mañana Sea tarde Quizás para mañana Sea tarde ¿Y cómo es serio? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale Porque he robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado Todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué he robado un trozo de mi vida? Es un cabrón Que me robado un trozo de mi vida? Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! Perdóname si yo te corto las alas Te retengo en mi vida atada a mi alma Y tu mundo es mi piel que te quema nunca al mar Perdóname si yo te quiero así Entregada a mi ser y tus cuentos de hadas Amándome más que a ti misma Si vivo para ti, debo confesar Que no tengo otra forma de amar, otra forma de ver Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo de perderte De estar a tu lado y no merecerte Y siento tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, hipnotizado Y que no es mentira Estoy enamorado Enamorado, estoy enamorado Y siento tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, hipnotizado Y que no es mentira Perdóname si yo te hagué lastimado Si mi forma de amar para ti ya no tiene sentido No queda más para dar, que no te lo haya dado ya ¿Y qué puedo decir para remediar? Si no tengo otra forma de verlo, otra forma de amarte Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo, que no puedo creer Estar a tu lado y no merecer Y siento tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, hipnotizado Y que no es mentira Es que tengo tanto miedo, de ser de tanto miedo Mujer Yo retengo tu vida, nada de mi alma Tú me quemas y me quemas Es que tengo tanto miedo, de perderte tanto miedo Mujer Ay, no puedo dormir, no puedo creer En mi amor es que tengo Es que tengo tanto miedo, de perderte tanto miedo Mujer A mi amarte, quiero entregarte Todo el amor que yo tengo en mi ser Detivo Es que tengo tanto miedo, de perderte tanto miedo A mi amarte, quiero entregarte En mi esperanza es que tengo tanta miedo La esperanza es que tengo No quiero perderte, déjame quererte, quiero acariciarte No quiero perderte, déjame quererte Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir Quiereme así como te quiero yo, a toda hora y sin reservas atadas Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua Eso es amor Palabras en alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras en alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor un adiós Por eso pido, dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir Y eso es amor ¡Gracias! 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 Y si es verdad que quieres tú dejarme guiar ¡Gracias! 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 Y yo Y yo Y yo Si es que tú no me quieres ¡Gracias! Pues anda allá y vete ¡Gracias! Te burlaste de mi pobre corazón Qué mala suerte Ya no me expliques nada Con el tiempo verás Que ese amor que yo te daba Más puro que nada Te arrepentirá Y me vas a extrañar Y me vas a llorar Y no vas a considerar Que no ocupe mi lugar Y solo te vas a quedar Y yo 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 Y yo